Celebrando sus 35 años, la Filbo 2023 reúne escritores, editoriales y lectores que hasta el 2 de mayo tendrán la oportunidad de explorar miles de títulos, conocer autores e invitados especiales, participar en talleres, asistir a conferencias y disfrutar de una agenda cultural que incluye más de 2.000 actividades y 500 expositores. Aun cuando la cita es en colferias, la Filbo recorre distintos espacios de Bogotá y otras nueve ciudades del país a través de librerías, colegios y bibliotecas. Además de esto, la Feria da la Bienvenida a México como país invitado. Entre los invitados mexicanos destacan nombres como Juan Villoro, Laura Baeza, entre muchos otros. Por primera vez, la Feria cuenta con una ciudad invitada que en esta edición será Cali. La capital del Valle tiene un espacio ubicado en el pabellón Colombia. La Feria ha demostrado ser un punto de encuentro para la literatura y la cultura a nivel nacional e internacional, atrayendo a más de 500.000 visitantes de todas partes del mundo cada año. Organizada por la Cámara Colombiana del Libro y el Recinto Ferial Corferias, la Filbo 2023 regresó como un evento imperdible para personas de todos los gustos y edades que no va a querer perderse.